Mientras cavilaba sobre el anterior vídeo en el que refería que esta pandemia nos había hecho más conscientes de lo frágil que es nuestra existencia, de que esta pandemia nos había puesto de frente, cara a cara a darnos cuenta de que el hindeiro entre la vida y la muerte es un tenue. Me encontré con una lectura del notable sociólogo de la Universidad de Geo, Nicolás Cristález, quien con mucha categoría vaticina de las secuelas sociales, de las secuelas psicológicas y económicas que ocurrirán en estos tiempos de post pandemia. Cuando las pandemias terminan, luego hay una fiesta. Si miras lo que ha pasado en los últimos 2000 años a ceder el referido científico social, es probable que veamos algo similar, tal como ocurrió en los años 20, en los locos años 20 del siglo pasado. La gente buscará inexorablemente más interacción social. Habrá una mayor tolerancia al riesgo y la gente gastará el dinero que no había podido gastar. Después de la pandemia puede venir una época de desenfreno y de derroche económico. No será esta una de las razones por las cuales, en estos tiempos que aún se convive con COVID-19, se están escuchando con más frecuencia estas frases. ¿Para cuándo es la vida? Si no es hoy. ¡Disfruta! El próximo mes compraré nuevos muebles para la sala y arreglaré la casa también. ¿El próximo mes piensas hacerlo? ¡Hazlo ya! Compraré el auto el próximo año. ¿Piensas comprar el auto el próximo año? Y si no hay ya próximo año, ve ahora mismo. Algún día iré a un mundial de fútbol. ¿Algún día? Este año es en Qatar. Si no tienes dinero para hacerlo, pide un préstamo y ya está. Tiene que ser esta vez. ¿No será que estas frases nos están anunciando el surgimiento de una actitud inmediatista de las cosas? ¿Acaso no será esta una actitud que ha surgido como producto de tanta necesidad y dolor, producto de la pandemia? ¿Acaso no será esta una actitud que ha ocurrido producto de la pandemia que nos ha enseñado de que nuestra existencia en un cerrar de ojos puede llegar a subir y que el mañana puede ser incierto? Notoriedad de la modernidad líquida. En este sentido, es factible que en este escenario post pandemia se incrementen las características de la denominada modernidad líquida. Un término tan magistralmente acuñado por el notable sociólogo polaco, Silvio Pauman. Es decir, se aprecienta la cultura de la inmediatez. Se aprecienta la cultura del placer de la individualización. A identificar la visión de la felicidad con el aumento del consumo. En esta modernidad líquida, refiere Pauman, el corto plazo ha reemplazado a largo plazo y ha convertido a la inmediatez en el ideal último. En cuanto a los jóvenes de hoy, el de los millennials, esta actitud inmediatista que lo va de todo, ya es un rasgo distintivo en ellos mucho antes de la pandemia. La vida para esta nueva generación es casi todo aquí y ahora. Pareciera que la capacidad de espera está en su mínima expresión en ellos. Son una generación que les cuesta esperar. En este sentido, los tiempos de post pandemia podrían acelerar aún más este rasgo distintivo en ellos.